hola que tal amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech habréis notado que el canal ha llegado a los mil suscriptores y esto pues quizás en el futuro cambia alguna cosilla como que por ejemplo puede ser que salgan anuncios en los vídeos la verdad es que era un sueño que tenía el poder ser partner de youtube y hemos llegado a los cuatro mil visualizaciones como hace como dos o tres cuatro meses en febrero más o menos y como sabéis las políticas de youtube para poder monetizar un canal tienes que tener un mínimo de mil suscriptores y en el último año unas cuatro mil horas de visualizaciones para poder tener derecho a tener monetizado el canal no pienso que vaya a cambiar no pienso que va a cambiar la vida esto puesto que las cotizaciones en el país en el que residuos son mínimas y no creo que supere los 34 euros cada mes o sea que nunca va a ser financiado puesto que como sabréis youtube tiene un mínimo de 100 euros dólares para hacer los primeros ingresos así que no creo que ingrese nada de youtube pero igualmente es bueno porque cuentas como partner y a lo mejor yo que sé pues esto cambia un poquito la dinámica del canal agradeceros a todas y a todos los que estáis ahí siguiendo el canal apoyando el canal es un placer poder compartir el tiempo con vosotros ya somos mil personas somos pues prácticamente un montón de gente no por así decirlo y da un poquito de respeto el pelo rubio no tiene nada que ver con youtube tiene que ver más bien con cositas que pasan en la vida personal que hacemos comentarios al final pues hay que hacer lo que se dice y es lo que se ha hecho cuando os da una palabra de que se hace una cosa pues se hace en otros años hice por el año pasado creo que fue me pinté el pelo de rojo porque decían que no me atrevía y yo me atrevo a todo y ahora pues aquí estamos con el pelo rubio el vídeo de hoy va a ser un poco diferente no vamos a hablar en realidad de drones vamos bueno si vamos a hablar de drones pero no vamos a hablar de ninguna aplicación por así decirlo que se especifique por ejemplo a DJI sino que es una aplicación que se llama air data que os lo voy a enseñar ahora con el tablet y que es una aplicación que no solamente se limita a hacer los la simulación de los logs de vuelo de DJI sino que también hay otras empresas y para eso vamos a ir un momentito aquí al tablet y os voy a enseñar un poquito de lo que estoy hablando bueno como veis tengo el tablet ya aquí vale vamos a configurar la pantalla para que podáis verla aquí en el en el bueno pues ahí en vuestra aquí a la derecha poner la pantalla o aquí arriba voy a poner un poquito así de lado la pongo aquí la pantalla vale y como veis pues lo que sería esta aplicación se puede sincronizar con estas aplicaciones que tengo yo aquí vale con toppilot, ultimate flight, massmade easy, masspilot, autopilot, skycatch, drone deploy, litchi y hadesync que son aplicaciones que existen en algunos casos para android, en algunos casos para ios y en algunos casos para las dos plataformas y como veis aquí tengo pues mi login aquí tengo el login donde sería el token para poder sincronizar estas aplicaciones y como veis tenemos un autel login, tenemos un DJI login y un parrot login o sea las tres empresas más grandes de drones por así decirlo hasta el momento sabemos que falta escadio pero son las que están en este en este en esta aplicación voy a cerrar la aplicación y voy a abrir ahora lo que es la aplicación para el tablet como vais a ver la estoy buscando aquí tenemos por un lado air data uav y hadesync hd sync que significa que es la aplicación con la que vamos a sincronizar nuestros logs de DJI, de autel o de parrot con el log de vuelo de air data eso es un paso que darías aquí tienes el token ahí encendido le das a sincronizar y se sincronizan como en android funciona automáticamente porque coge de coge directamente de la aplicación de DJI lo que sería las los logs en el caso de de ios tenéis que meter el login de DJI y sincronizarlo automáticamente como veis está sincronizando automáticamente lo dejamos así y ya está y ahora vamos a ir aquí al air data uav y que es la aplicación donde vamos a poder ver los logs de vuelo como estáis viendo ahora en la pantalla y pues básicamente podemos ir a cualquier vuelo por ejemplo voy a ir al uno que hice el año pasado en camariñas por ejemplo le voy a dar aquí el 28 de julio de 2000 le damos y como vais a ver se va a abrir el log de vuelo igual que lo haríamos en por así decirlo en aquel país bueno como veis he abierto directamente esto es el 28 de julio de 2019 y como veis pone que hace 136 días que expirará puesto que solamente puedo sincronizar 100 vuelos he borrado muchos vale y según van comprendo los días se van borrando es decir si tú no tienes el pro o si no tienes una versión gold o una versión premium no puedes ver todos tus logs entonces lo que tienes que hacer es bueno normalmente quedan igualmente en dji o se sube si te haces alguna vez premium y lo vuelves a sincronizar se subirán otra vez y ya está en caso que no los hayas borrado del log tdji vale si vamos ahora a uno de los últimos que puede ser que estén aquí sincronizados voy a ir a uno que hice por ejemplo la semana pasada voy a ir a uno que sea cortito que no sea muy complicado vale para enseñaros y como veis tenemos aquí lo que sería el overview esta es la el vuelo que hicimos un vuelo de 10 minutos 290 metros de distancia que se volaron una altura máxima de 51 metros una cosita muy legal vale y podemos pues detalles tenemos aquí los detalles podemos mirar qué es lo que pasa pone bueno pues decidieron que tuviste se llamó jared de la vera altitud y todo ahí vale encima del nivel de mar a 503 metros notificaciones fueron los fallos que tuvo seguramente el drone vamos a ver los que tuvo aquí tenéis como veis cuando inicié cambio 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 a modo gps después se puso la señal de retorno tuvimos dos warning una vez tuvimos un data loss a los 74 metros de altura 8 metros de distancia tuvimos el primer desconexión de 10,6 segundos con el drone para que veáis que no hicimos nada solamente subimos para arriba había una línea de tensión justamente encima de mi nariz pero bueno es una cosa que tiene que saberse por eso lo moví y volvió a tener conexión como veis nos pone cómo van los estados de batería y estos logs los tenéis todos en vuestros drones como veis 20% de batería a los 10 minutos de vuelo hemos gastado prácticamente todo teníamos creo que eran 78 batería al principio y quedó con 20% en 10 minutos es una cosa normal aquí tenemos el estado de los sensores y los sensores reaccionaron o no en el DJI Mavic Mini la verdad que no tenemos mucho solamente los de abajo y como veis pues estaba todo bastante bien vale aquí podemos ver los controles como fueron aquí veis que la reacción que tuvieron los segundos que tuvieron la desviación según el gps cuando inicias y como vas volando lo que nota la aplicación lo va todo esto lo hace también el drone vale no os preocupéis porque estos blogs quedan cuando tenéis un problema con el drone y mandáis a DJI el drone estos blogs hacen estos controles como estamos viendo ahora en esta aplicación aquí veis por ejemplo el tiempo que hacía ese día estaba descubierto 16 por ciento de nubes 31,9 por ciento 71,9 grados de temperatura la vista excelente 16 kilómetros la hora en la que volé también la tendría que poner pero la vais a ver aquí fue a las a las 9 y 5 de la tarde vale de la noche ya por así decirlo aquí vamos a ver también que tiene alguna que otra cosilla que ha grabado vale si tenéis el modo premium graba incluso los vídeos y todas las fotos que hagáis con el drone van a quedar sincronizadas automáticamente con esta aplicación con el lock de DJI también o sea como veis ves la foto es muy pequeñita son 532 kilobytes pero se puede ver perfectamente donde hiciste la foto si das aquí al mapa incluso ves en la posición en la que estaba la cámara y te calcula lo que está dentro de radio vale creo que es una aplicación bastante bastante potente vale vamos aquí otra vez un momento para que la aplicación pone ok to fly si le damos aquí al ok to fly te va a decir si es buena condición ahora para volar o no como vais a ver ahí pone que está bien en dos horas pues tenemos el 51 por ciento de lluvia y nos pone ya en naranjita como no te arriesgues mucho y si tienes la versión premium pues puedes ir aquí y puedes hacer un live streaming una checklist de antes del vuelo una checklist para después del vuelo es una cosilla que os he contado ya alguna vez y también puedes hacer un live streaming directamente desde AirData hace live streaming a través de la aplicación AirMap y puedes hacer un live streaming directamente desde esta aplicación o desde la aplicación de AirMap con la aplicación de AirData es decir puedes hacer live streaming desde cualquier drone que tengas con esta sencilla aplicación siempre y cuando tengas un contrato o un prepago con ellos es decir si tienes los servicios contratados podrás hacer esto y si no pues no puedes hacerlo es normal y nada es lo que quería enseñar este AirData es muy bueno para todo lo que queráis analizar vuestros vuelos como os he enseñado puedes hacerlo con Litchi con DroneLink con un montón de aplicaciones que hay en las aplicaciones hay un montón de aplicaciones que soportan estas yo os he mostrado las que os he mostrado son las que yo tengo conectadas con mi aplicación de AirData yo tengo la versión free gratis con no sé son 100 vuelos que puedo sincronizar y la verdad es que muy contento porque siempre que tengo un fallo voy lo miro allí y miro por ejemplo qué es lo que ha sido lo que no ha sido cuando tuve problemas con los motores pues vi que había sido un problema de motor lo veo ahí puedo ver también el número de fallo que tiene y luego puedes ir a la web a los chats a los blogs y buscar cuál era seguramente el fallo mucha gente sabe qué fallo ha sido porque ya lo han tenido otros porque lo han revivido a veces tienes te lleva a algún que otro blog de países extranjeros con diferente idioma pero vamos con google y los traductores normalmente no tienes problema si ves que te puede valer esta aplicación pues descargala yo la verdad es que la tengo en android la tengo en ios pero en análisis nuevamente lo hago en el ordenador vale porque es un poquito más cuidable nada más amigas y amigos espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por suscribiros al canal y por apoyarnos y nos vemos aquí en Castro Tech en un próximo capítulo chao ¡Suscríbete al canal!